Aquí vemos cómo se repite el castigo consecuencia de desobedecer al decreto del reino Abucodonosor. La palabra se postre y adore es Zagat. Esta acción está en el contexto de culto, postrarse en adoración. Esta palabra es usada en el libro de Isaías, en el capítulo 44, en los versículos 15, 17 y 19, y en el capítulo 46, versículos 6, siempre refiriéndose a la adoración a ídolos. Nuestro Dios Jehová es digno de toda adoración y es nuestro deber adorarle, pero debe haber una conexión entre nuestras acciones de adoración y nuestra mente. Dios desea que las acciones sean una expresión de nuestro entendimiento y de la decisión de nuestro corazón. En Éxodo capítulo 4, versículo 31, leemos, Los ancianos israelitas reconocieron que el poder de Dios estaba en las acciones de Moisés y Aarón, y que sólo el Dios de Israel podía hacer semejantes actos. Al entender esto, procedieron a adorar a Dios al postrarse. Su adoración expresaba agradecimiento y humildad, ya que Dios había cumplido su palabra de liberarlos de la esclavitud de Egipto. Hay una vasta diferencia entre la adoración que Satanás quiere, que suele ser por miedo o coerción, y la adoración que Dios desea, que es el resultado de comprender su grande amor manifestado en la cruz de Jesús. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.